Atrévete, te salte del closet, estápate, quítate el espalte Deja de taparte, que nadie va a recalcarte Levántate, ponte hyper, prende, págale chispa al estar Prendete el fuego como un lighter, sacúdete el sol como si fueras un lighter Que tú eres callejera, estoy infanter Dame esa cara de seria, esa cara de intelectual De enciclopedia, que te voy a invitar con la bacteria Pa' que de vuelta como máquina de feria Señorita intelectual, ya sé que tienes el área abdominal Que vas a explotar, como fiesta patronal Que vas a explotar, como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino Pero este reggaeton se te mete por los intestinos Que te bajo de la espalda como un submarino Que saca lo de indio taíno Ya tú sabes que estás parado, hay más En el nombre de agua y paná, no hay maná Para nada que yo te voy a mentir Yo sé que yo también quiero consumirte tu perejil Y tú viniste a Amazonia como Brasil Tú viniste a matarla como Kill Bill Tú viniste a beber cerveza de abarril Tú sabes que contigo tú tienes refil Atrévete de pesarte del closet Escápate, quítate, quédate Deja de taparte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hype Vete, que saca la chispa a retratarte Péjate el fuego como un light Sácúle el techo como si fueras un hype Que tú eres cabellera Diff Hello, deja el show Súbete la mini espalda Hasta la espalda Súbetela, deja el show Va alta Que hoy nos vamos a bailar con todas las hangas Oye nena, ¿quién es su shippie? ¿Qué importa si eres rapera o eres hippie? Si eres de bayamón no te guaynabos hippie Conmigo no te pongas tricky Esto es hasta abajo, vos eres tricky Esto es fácil, esto es un mame ¿Qué importa si te gusta grindé? ¿Qué importa si te gusta colmé? Esto es directo sin parar, one way Esto es lo oscuro, que de por ley Aquí todas las boricuas saben karate Ella cocina con salsa de tomate Papá en el arroz con un poco de aguacate Papá en el arroz con un poco de aguacate Atrévete, detente, salte del closet Escápate, quítate, quítate el espalde Deja de taparte Que nadie va a taparte Levántate, ponte, jaime Prende, saca la chispa, aventarte Féjate el fuego como un laite Desacríbete el segundo como si fueras un noven ¡Otra vez! ¡Otra vez! Atrévete, detente, salte del closet Escápate, quítate el espalde Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte, jaime Prende, saca la chispa, aventarte Prende el fuego como un laite Sacríbete el segundo como si fueras un noven ¡Prende el espalde, de la chispa, aventarte! ¡Ey, ey, 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 ey!